Esto es todo, muy repetitivo. La encuesta hemos montado ya, la encuesta de... Está montada ya, Jose. ...Berrameu. De los 18. ¿La pregunta cuál era? ¿Era un poco libre? Nada, bueno, todo el lío Mou... Todo lo que ha pasado esta semana Mou Valdano, pues que... ¿Con quién estaban? Que si estaban con Mourinho o estaban con Valdano. Todo este lío Mourinho-Valdano, ¿quién tiene la razón? Yo creo que siempre Mourinho. Siempre es el que sale a dar la cara. Claro, Mourinho es el único que da la cara y es el único que dice... Pues pasa esto, pues pasa lo otro. No sale nunca a defender al equipo cuando es en contra. Siempre estaba dando larga y dando un margen. En cambio Mourinho, a la mínima, salta y lucha por el equipo... ...para que el próximo partido no suceda. ¿Esos dos tíos a favor de Mourinho? Yo también. Pues Valdano siempre está con palavería. Parece que está recitando poesía, en vez de hablar realmente de fútbol. Y Mourinho está haciendo la verdad, lo que nos gusta es madridismo. Perfecto. ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién le das razón? ¿A Mou o a Valdano? A Mou, a Mou. A Mou siempre no. Valdano se pone a hablar, bla, 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 es un político. ¿Qué le vamos a hacer? Tendrá que dar a alguien la cara y si no la da Valdano, pues la tendrá que dar Mourinho. ¿Quién lleva la razón en este caso? Mourinho, seguro. Siempre Mourinho. El que tiene la razón es Florentino Pérez, que le ha dado toda la razón a Valdano y a él se la ha quitado y no hay más. Mourinho creo que tiene razón porque ya está viendo que siempre el Real Madrid se ha perjudicado. Mourinho a tope. Como club señor, Mourinho deberían darle unas lecciones y tener un poquito más de humildad y saber estar y aprender un poquito del señor Valdano, que tiene mucho más respeto que él. ¿A quién le da la razón en todo esto, como aficionado madridista? Yo, a Mourinho, que es el que da la cara siempre y va por delante y le dice siempre la verdad. ¿Quién lleva la razón? Mourinho. Lleva la razón que le dejan solo. Mourinho es el que se está mojando y el que debían de mojarse por él. La sensación es esa de como que el Madrid está siendo pisoteado. Pero se siente que es su defensor. A mí me llama, oye, yo aquí vine el día de lo del Villarreal y me llamaba llorón de la cabeza a los pis, macho. Y ahora de repente Mourinho es un crack por sacarnos sus 13 puntitos en un papel. Pero escuchaba a la gente tú, Gonzalo. Sí, sí, sí. ¿Tú te la encontras de la gente? Sí, te la encontras. El Madrid, el Madrid. Yo te digo. Es un fenómeno. La sensación de la gente es que al Madrid le están pisoteando, ¿es verdad o no? Pero eso... Mourinho ha sido nunca así, pobre. El Madrid no ha sido nunca así. Que te lo diga Álvaro. Mourinho dice la verdad, Mourinho denuncia. ¿Lo habéis escuchado o no? ¿Por qué se ha preocupado con la razón? ¿Por qué se ha preocupado con el Madrid? El Madrid no ha sido nunca así, que te lo diga Álvaro. El Madrid no ha sido nunca así. Este mensaje es de equipo pequeño. De victimista. De equipo pequeño. Que el Madrid se queje de los árbitros a esta altura. Que vaya de que va perjudicado. Que como decía antes Ciro, es que Mourinho piensa que hay que respetar más. Es del villarato. ¿Qué? Es del villarato de... Es mentira eso, que es mentira, hombre. Pero hombre, es que eso es falso.